Es cierto de un sueño profundo He visto el lugar más oscuro del mundo No soy un delito, le digo a mi gente Me llevo en la mente, no pierdo un segundo extracto El barrio sin una cagada Pierdes ganas, terminarás en cana Parece que se hace lo que le da la gana Palabras vanas, pierdes y no ganas Go! I'm from a city where kill a deuce is the visual Kiss you back and act like it's finally dead in the living room While my lyrics hit the truth, people be trying to beat your group They can't feel my pain, but my little rules are so personal I swear to how I learn and that's my interview I'll learn enough when the streets don't need your institute Tell me how to live and their bodies are dropping down You worry about the sound and all up you gotta rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!